Mi gigante, tú eres mi gigante, mi gigante que no se tambalea, mi gigante, tú eres mi gigante. Quiero sentirme, quiero adorarte, quiero sentirme, quiero recordarte, quiero sentirme, quiero Y a ti, mi amor adoró Que igual que mi fe, mi larga Que igual que mi fe, mi gracia Música 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 Pero yo sé Que un día volverán Que un día volverán A conocer Música Pero yo sé Que un día volverán Que un día volverán A conocer A conocer A conocer A conocer A conocer Que un día volverán Que un día volverán A conocer A conocer A conocer A conocer En el nombre de Jesús Amén Y a un hermano más Que hay de la iglesia grande Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga En el nombre del Señor Amén 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 ¡Suscríbete al canal! Nadie no muere, nadie no muere, como Jesús, lealtaré. Eres tu amigo fiel, eres tu defensor, en quien puedes cumplir, con quien puedes lograr. Jesús, donde nunca te desfraudarán. Eres tu amigo fiel, eres tu defensor, en quien puedes cumplir, con quien puedes. Jesús, donde nunca te desfraudarán. Eres tu amigo fiel, nadie como Él. Nadie como Él, no hay nadie como Él. Como Jesús, lealtaré. Eres tu amigo fiel, nadie como Él. No hay nadie por poder, nadie por poder, no hay nadie por poder No se supe en altra vez Y abrájame y dime que me quieres Dime que me amas, que me hagas mucha falta Y abrájame y dime que me quieres Dime que me amas, que me hagas mucha falta Y abrájame y te quiero Porque eres mi hijo, aquello del cielo Y abrájame y te quiero Porque eres mi hijo, aquello del cielo Es que no hay nadie como Él Nadie como Él, no hay nadie como Él Como Jesús en altra vez Es que no hay nadie como Él Nadie como Él, no hay nadie como Él Nadie como Él, no hay nadie como Él Como Jesús en altra vez Y abrájame y te quiero Darte la gloria Es lo mejor que me ha pasado No hay nadie como Él, no hay nadie como Él Darte la gloria Darte la gloria Y abrájame y te quiero Hoy soy nueva criatura, monas de cristal y amor. Al que la gloria es lo mejor que me ha pasado, al que la gloria es lo mejor que me ha pasado. Hoy soy nueva criatura, monas de cristal y amor. Hoy soy nueva criatura, monas de cristal y amor. ¡Suscríbete al canal! No hay nada que yo pueda ofrecer, no hay nada que yo pueda ofrecer, no hay nada que yo pueda ofrecer. No hay nada que yo pueda ofrecer, no hay nada que yo pueda ofrecer, no hay nada que yo pueda ofrecer. No hay nada que yo pueda ofrecer, no hay nada que yo pueda ofrecer. 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 que Dios ponernos delante de ti para darte la gloria y la honra, muchas gracias Señor por este momento, gracias Señor por esta iglesia bendita de la gran manera, gracias Señor por la visita de esta tarde, te presento Dios al cielo cada vez trae la palabra, para que tu Señor lo uses Dios y lo sabes al nuestro corazón, Padre, te ruego Dios que tú lo tomes en esta tarde, en el bendito nombre de Jesús. Nuestro hermano misiano también hace una oración al Señor, bendiciendo al pueblo, en este nombre, amén. Y agradecerte una tarde más por estar delante de tu presencia, una tarde más darte gracias por el cuidado y la protección de este día, hoy que la iglesia se reúne por adorar y bendecir tu nombre, y una tarde más rendirte un culto de homenaje y respeto, y agradecemos mucho que amor por Chávez de Albán. ¡Gloria al Señor! 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 Venga, este colón bueno que tienes... Canta bien porque depende de cómo cantes, así sale la ofrenda, que hoy hay una ofrenda especial. ¡Apelino! ¿Por qué? ¡Alorde, L comentários! No me quedas desentado, mi dolor por tu lado Mientras que me sigo ropa, lo que Dios me ha desalado No me quedas desentado, mi dolor por tu lado Mientras que me sigo ropa, lo que Dios me ha desalado La muerte en mi casa, la sonrisa en mis labios Tengo un gozo de la salvación La muerte en mi casa, la sonrisa en mis labios Tengo un gozo de la salvación Toda lucha con lo que Dios me ha desalado Trabajos para no despecer Tengo un gozo de la salvación 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 ¡Gracias!